Un fuerte aplauso por favor, amigas y amigos, estas son las acciones de un gobierno presente en esta jornada directa. Estamos acá amigos, aquí en esta junta auxiliar, como una muestra muy clara de que merecen nuestro respeto, que estamos para servirles como ustedes lo merecen. Que así como entregamos hoy 100 aparatos auditivos, los venimos entregando en muchas juntas auxiliares de aquí de Puebla Capital, pero también en los 217 municipios, aparatos orgánicos, servicios, infraestructura, seguridad, que es nuestra prioridad.